Bueno familia, lo prometido es deuda, en este momento le dije al camarada que le iba a regalar este ticket Ya llegó este camarada, no sé quién sea, es la primera vez que lo miro ¿Qué onda? Diquet te lo voy a dar, ahí está, miren, lo estoy dando y ahorita lo vamos a pagar Miren, regalando Muchas gracias A ver qué pasa, 50 dólares, 500 dólares, no sé lo que vaya a pasar Bueno mi plebado, lo voy a pagar si se dan cuenta, un billete Para que se den cuenta, lo prometido es deuda 15 dólares, ya di el de 20 y ahorita lo dimos el de 5 Bueno, anoche estaba en vivo y este camarada me miró y dijo ¿Sabes qué? Le voy a caer con Tiger, pero en este momento me llegó hasta Liquor Ahorita lo voy a entrevistar a este cabrón, cómo me llegó a ver Bueno, este camarada dice que me comenzó a mirarse como un buen tiempo en YouTube Y esta vez le tocó la fortuna de que yo le regalara un ticket Vamos a entrevistar a este cabrón Compadense, ¿cuándo me mira? ¿Qué onda? Ya tiene como dos años más o menos, pasadito, ahí en YouTube Y luego después te encontré en TikTok Y luego te desapareciste Me bloquearon cabrón Y después allá ando allá atrás ahí buscando, mirando los videos Bueno, en esta vez dije que iba a llegar la primera persona y le iba a regalar un ticket Ahorita le di este, no sé lo que vaya a pasar Que se vaya a su casa, que se relaje, que desgreñe, greña Y todo puede pasar Muchísimas gracias, compadense Mano izquierda, sorry, pero ahí estamos Saludos, mi plebada Ahí están, dense en cuenta No es la primera vez que yo hago esto, mi gente He ayudado a mi gente de México He mandado dinero He regalado tickets a 20 dólares Pero todo puede pasar Recuerden una cosa El sol sale para todos, pero no a todos les brilla Ahí estamos plebada Oh, man Oh, man Oh, man